Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy ya nos vamos a acercar a ese día de la 4.1 y se va a venir a finales probablemente de este mes, inicio del próximo ahí por el 15 de octubre antes del 15 de octubre estaremos recibiendo algunas recompensas de Genshin Impact. Bien, chicos tenemos por aquí que el grandioso Kovac nos ha compartido por ahí las próximas fechas de live stream que ya la tenemos para el 15 de septiembre, para aquellos que no saben cuándo es 15 de septiembre tenemos aquí marcado que es el día viernes, ¿vale? El Dream Marketing de la próxima y pre-descarga básicamente va a ser el 25, o sea que de ahí vamos a saber más o menos quiénes vienen para la 4.2 el 27 de septiembre vamos a tener el lanzamiento de la 4.1 y la beta cerrada de la 4.2, o sea que básicamente por ahí vamos a tener el anuncio ya de Furina para la 4.2, lo más importante sobre todo para el gameplay del juego. Ahora chicos, ¿cuándo va a empezar el live stream? Aquí tenemos marcado el inicio en 3 días aproximadamente obviamente cuando usted entre a este link que obviamente voy a dejarlo por aquí arriba ¿vale? Lo voy a dejar ahí abajito en la cajita de comentarios sobre todo para aquellos que quieran saber cuándo inicia y qué hora en su país. Pues bueno, aquí os va a marcar gracias al amigo Nexer que nos ha hecho, pues bueno, este bannercito se lo hemos pirateado por ahí y pues muchísimas gracias por esa parte, así que grande el que lo merece. Aparte de eso chicos, ¿qué podemos ver en el próximo live stream? Bien, primero que nada y me pareció una noticia bastante interesante que a lo mejor puede no convertirse en real, es que prácticamente puede que sea de acuerdo a lo que nos cuenta Cova, que se hizo una pequeña demostración en la Game Sons de una próxima probablemente Switch, que esto ya se sabía por así decirlo, en el sentido de que ya se previene que ya Switch vaya dejando paso a la nueva generación para competir con algunas consolas como Play 4, Play 5 y Xbox X. Pues bueno, puede ser que en un futuro vengan próximos juegos de Genshin o de la empresa de Joyovers para Nintendo, ¿vale? Eso puede ser que nos anuncien por ahí otra cosita que nos puedan anunciar y que ya sabemos que por ahí van a venir, probablemente sea el pack de la, de prácticamente las protogemas, que esto y esto ya hablamos en un video anterior. No me voy a meter en contexto, que básicamente son 1200 gemas para poder obtener pues básicamente esas alas y esas 1000 protogemas otra parte de ahí, esto no lo tomen por si lo encuentran por ahí en internet, esto lo ha publicado mi mafioso, no es algo real, no creo que vaya a ser algo real llega a pasar guapo, 10 de 10, pero no creo que vaya a pasar recuerden que el login originalmente solamente daba 10 deseos, da algunas, algunos materiales y nada más. Si esto llega a convertirse en algo real, sería interesante, genial guapo, pero no va a pasar así que no se crean esta parte, así que mucho cuidado. Otra cosa que podemos encontrar en el live stream y que esperamos, ya lleva más de un año desde que salió la primera parte de este trailer es el, básicamente el anime de Genjin Impact todos estamos así con las manos que nos comemos para que, las uñas para que obviamente ya nos den más información de esto lleva un año ya trabajando, Ufotable ya tiene ratito que terminó la última serie de prácticamente Kimetsu no Yaiba, que son los mismos creadores así que bueno, esperamos que a futuro pues bueno, nos traigan esa información recuerden que este anime ya hay bastantes diseños de gente muy guapa que sabe editar así que, pues bueno, por ahí les dejo esa pequeña dudita. Bien, otras cosas que podíamos esperar en el aniversario ya saben, como siempre, en la 4.1 va a venir sobre todo pues la historia de la 4.1 donde se van a ir las cosas a la mierda en Fontaine, esto ya lo veríamos venir y también nos van a presentar a Newbillet, a, perdón a Newbillet, a Wittrosley probablemente nos presenten por ahí a lo mejor algún 4 estrellas nuevo que puede ser que no otras cosas que podríamos hablar de, pues básicamente este vídeo de aparte de eso chicos ya también se ha filtrado por ahí el pre-banner pero esto voy a hacerlo en otro vídeo el pre-banner de la 4.1 el primero y el segundo bueno, el primero con todos los personajes de 4 estrellas de 3 estrellas y también, pues obviamente sabemos que en la segunda parte quienes van a aproximadamente puedan venir así que esto se lo voy a hacer en otro vídeo pero por lo pronto chicos me interesaba avisarles el día de hoy sobre precisamente cuando va a iniciar el Light recuerden que abajito en el vídeo voy a dejar el enlace para que usted tenga su hora y no vaya a faltar recuerden que por lo general para no hacerlo en este horario digo, para no estar averiguando aquellos que vivan en México o posteriormente abajo de México me refiero abajo en el sentido de que están a más al sur de la Tierra pues bueno, esas personas recuerden que van a aumentar a estas horas a, pues bueno básicamente 10, 11 de la mañana 12 pero bueno recuerden que más o menos este es para que una guía que usted se pueda guiar recuerden que el Light Stream por lo general empieza a las 6 de la mañana ahora México para los que vivimos en México 6, 6 y media inclusive a veces se adelantaba hasta las 5 de la mañana 5 y media así que pilas con esa parte de todos modos yo voy a estar avisando en mis en vivos y obviamente también voy a estar avisando en futuros vídeos así que nada chicos igual también no se les olvide que por ahí hay un vídeo que voy a dejar ligado a este donde estamos sorteando una bendición lunar para aquellos que obviamente vayan al Discord y pongan el código específico del Discord ¿vale? del Discord del sorteo así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y espero estén pendientes para verlos ahí en el Lightroom y disfrutemos de todo lo que va a venir en el próximo aniversario todo lo que van a anunciar porque se viene gordo esta próxima actualización así que venga vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!